Hola que tal están Androevolutions, bienvenidos a una nueva evolución de tu canal. En este video vengo a mostrarte una aplicación que te va a ayudar a descargar fondos para tu dispositivo de una excelente calidad. El nombre de esta aplicación es Wallbase, lo tendrán en el link de descarga aquí abajo en la descripción, totalmente gratuito. Bueno pues vamos a entrar a ella, la verdad es que su interfaz es bastante sencillita. Si la comparamos con Sech, una aplicación que también ya hice un review de ella en este canal, pues la verdad es que se lleva por muchísimo esta aplicación, un 10 yo le daría, la verdad. Vamos a entrar y por ejemplo secciono en Popular, Random, Save It y Tags. Si por ejemplo nosotros queremos ver las más populares, pues sería cuestión de ir una por una y seleccionar la que nos guste. Por ejemplo a mi me gusta esta, la selecciono y aquí me muestra diferentes opciones, como la resolución está en Full HD, el borde, las vistas, entre más opciones. Si por ejemplo yo quiero realizarla como mi fondo de wallpaper, mi pantalla de fondo en el escritorio, pues simplemente tendría que tocar aquí donde dice wallpaper. De esta manera comenzaría a añadirla o a seleccionarla como mi wallpaper de la pantalla principal. También bueno si nosotros queremos podríamos descargarla o simplemente compartirla. Como yo ya le he dado en wallpaper, pues podríamos salir aquí al escritorio y de esta manera veríamos que ya está totalmente configurado. La verdad es que esta aplicación es bastante sencilla, pero que me ha gustado muchísimo para darle un toque especial a nuestro Android. Si nosotros vamos a Random, pues podríamos ver de diferentes categorías totalmente al azar. Por ejemplo esta imagen se ve bastante buena, entre otras que podremos ver también aquí en la aplicación. Aquí podremos ver todas las que tenemos ya almacenadas, que son bastantes las que yo ya me he descargado para utilizarlas en los diferentes videos que voy subiendo aquí al canal. Entre más opciones, podríamos configurar, por ejemplo que auto guarde los wallpapers, confirmar la salida. Entre más opciones que la verdad pues son útiles, pero lo principal está aquí en la pantalla que apenas abrimos y nos muestra. Ya que aquí es donde podremos realizar las diferentes descargas de la misma aplicación. Y bueno pues esto ha sido todo en este video, espero que les haya gustado. Y si es así, les recuerdo que me pueden ayudar muchísimo dándole un buen like a este video, suscribiéndote al canal en caso de que aún no lo estés. Así como compartiendo este video por todas tus redes sociales y agregándolo favoritos para que más personas lo vean. También les recuerdo que aquí abajo en los comentarios me pueden hacer saber que les pareció la aplicación. Y bueno pues esto ha sido todo, nos vemos hasta la próxima evolución. Chao. Chao.